Defíname a Miguel Ángel Pichetto. ¿Quién es Miguel Ángel Pichetto? A ver, primero, y creo que declaraciones como las que mostraste recién, muestran que es un tipo responsable, un tipo que, ante una situación como la que vos mencionabas, siendo opositor, dijo que la Argentina tiene que honrar las deudas. Digo, eso muestra que es un hombre de Estado, de muchísima experiencia. Creo que poca gente como él, con tanta experiencia en el Congreso. Realmente un muy buen aporte. La verdad que me impresionaba, buenísima decisión de Mauricio. ¿Es un patriota, como dijo Macri? Es un patriota, sí. Alguien que va a los Estados Unidos, siendo opositor como era él, y dice algo como eso, porque claramente le conviene y le viene bien al país, es un patriota, independientemente de lo que hubiera sido su especulación electoral. Miguel Ángel Pichetto, que hoy participó en la reunión de gabinete, ¿ya es parte del gobierno? Ah, formalmente no. Es parte del equipo nuestro de Cambiemos. Claro, es parte del equipo, más allá de que tenga o no un cargo en el gobierno. Es parte del equipo, es natural. ¿Pero va a formar parte, por ejemplo, ahora de todas las reuniones? ¿Va a estar al tanto de las decisiones? ¿Va a opinar? ¿Va a incidir en las decisiones del gobierno? Estar al tanto de las decisiones me parece más que razonable. Después el rol en la decisión, cuánto Mauricio lo va a escuchar en cada decisión, es un tema que ellos irán acomodándose a trabajar uno con el otro. Pero formalmente no es parte del gabinete. ¿Vas al candidato Martín Lustó, a senador, por la lista de ustedes? Todavía no están definidas las candidaturas. Yo trabajo, la verdad me siento muy cómodo trabajando con él. Siempre dije que me gustaría que trabajemos juntos. Por ahí está una buena oportunidad, pero no están definidas las candidaturas todavía. Tenemos 10 días más, creo. ¿Cómo es lo de Lustó, Santi? Porque se lo preguntaste muy seguro y te conozco cuando tenés información. Yo creo que Lustó va a terminar siendo el candidato a senador por el espacio que la RETA va a encabezar en la Ciudad de Buenos Aires, con Macri como candidato a presidente. Esa es la información. El primer paso se dio ayer, que conformamos en la Ciudad de Buenos Aires nuestra coalición sumando el radicalismo de la capital, que en elecciones anteriores no habíamos estado juntos. Sumamos también al socialismo. Ya teníamos, por supuesto, nuestro equipo con la coalición cívica, con confianza pública, con muchos partidos que trabajamos hace tiempo. En el cierre de ayer de las alianzas se confirmó lo que ya veníamos hablando hace tiempo, que es sumar al radicalismo y sumar al socialismo también. Y un datito ahí. Es casi una confirmación. Juan Cortina, que es el presidente del Partido Socialista en la Ciudad de Buenos Aires, hasta hace 48 horas estaba con la baña. Ah, ¿y ahora con quién está? Ahora está con el señor. Con la RETA también. Horacio Rodríguez Larreta, ¿qué le dice el gobierno o qué le decís vos al que está del otro lado? ¿Votó a Macri en todas estas últimas elecciones y dijo y juró que jamás en la vida... Hay un componente importante de antiperonismo. Jamás en la vida voy a votar un peronista. Pues yo entiendo que Santilli es peronista, entiendo que Ritón de la Peronista. Muchos también te ponen a voz entre los experonistas que forman parte de Cambiemos. Pero no es lo mismo. Digamos, Pichetto es un peronista que se ve a 10 cuadras, que es peronista, que acaba de estar en el gobierno de Cristina. Es otra cosa. Yo no creo mucho en esto de los antis. Yo no creo que nadie va a dejar de votar a Mauricio Macri con todo lo que representa, con el cambio, porque tenga un candidato a vice que sea peronista. Pichetto es un hombre muy reconocido, defensor de las instituciones, defiende valores muy similares a los nuestros en términos republicanos. Con lo cual, no imagino que nadie deje de votar por una cosa así. Creo que esas antinomias en la Argentina de ese antiperonismo rabioso que existió, por supuesto, décadas atrás, hoy no... Pero hay mucha gente de Cambiemos que le reprocha lo de los fueros, por ejemplo, con Cristina. Bueno... Y es una postura muy firme. Que hay gente que pueda estar... Y que la ratificó, además. Que hay gente que pueda pensar diferente de algunas cosas que piensa Pichetto. Sobre la corrupción del gobierno anterior. Seguramente hay gente... No, no, sobre la corrupción no. O sea, Pichetto ha sido un firme crítico de la corrupción. Jamás la ocultó. Una cosa diferente es el tratamiento de los fueros, pero jamás él puso en duda de la corrupción que hubo en el gobierno anterior. Lo ha dicho por vivas voces, por todos lados.